Queridos colegas, el reto que tenemos ante nosotros es enorme. Pero sé muy bien que con el equipo que formamos, convertiremos a esta empresa una vez más en líder. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para nadar en tu profundo cielo, no dejar que tú toques el suelo, acariciar tu pelo y velar tus sueños como soldadito. ¡Ay, ya no lo pienses que te necesito! ¡Ay, dame un poquito! ¡Ay, ya no lo pienses que te necesito! ¡Ay, ya no lo pienses que te necesito! ¡Ay, dame un poquito! ¡Ay, ya no lo pienses que te necesito! 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 ¡Ay, ya no lo pienses! ¡Ay, ya no lo pienses que te necesito!